¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo unicornio arcoiris. ¡Empecemos a dibujar! Dibujo sus lindos ojos. Luego su nariz. Y una boca sonriente. Le dibujo el pelo. Su cuerno de unicornio. Dibujo sus orejas. Le termino el pelo aquí. Luego su cuerpo. Y sus cuatro piernas. Y termino el dibujo con su linda cola. Dibujo un corazón. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear nuestro lindo unicornio voy a utilizar los colores del arcoiris. Empiezo con su cabello. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde claro. Y verde oscuro. Luego azul claro. Azul oscuro. Y morado. Le coloreo el cuerno de rosa. Ahora coloreemos su cola con los colores del arcoiris de nuevo. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde claro. Luego azul claro. Coloreo su cuerpo con este marcador crema. Violeta claro. Rojo. Agua marina. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!